Esto es Berk. Presumimos un saludable y soleado clima verano que te provoca hipotermia en ella. La única ventaja es nuestra celebración anual. La llamamos Snuggletog. El agente Toxon ha estado durmiendo durante años. ¿Aún cree que sea peligroso? Muchacho, no lo querrás descubrir. Nuestro trabajo es curarlo. Comienza la prueba. De acuerdo, aquí vamos. Grabando, comienza la prueba Tox número uno, mil treinta y uno. Revisado. Listo para las muestras. ¿Por qué tiene ese nombre tan tonto? Sigue siendo un misterio. Pero con el fin de la guerra y con los dragones viviendo entre nosotros, la Snuggletog de este año promete ser muy memorable. ¿Tienes idea de lo peligroso que es? Tranquilo, no voy a... ¡Achá! ¡No! Habría sido terrible. El Tox hoy está suelto. Necesita combustible. ¡Señen las puertas ahora! ¡En todos los niveles! Está controlado. Quizá no lo ha notado. Mira, sigue durmiendo. No está nada mal. Está mal. ¿Qué hay en esos barriles? Desperdicio de hidrocarburos. ¿Qué? Combustible. ¡No está controlando! ¡No! Habla en TAC en la Antártida. El Turniet está despierto. ¡Código rojo! Y los últimos registros de la región no muestran rastros del meteorito. ¡Oh, de Tron! Quería derrotarlo, pero no así. Troy escogió su camino. No es tu culpa que lo llevara a la muerte. Al menos el meteorito no cayó en las manos equivocadas. Identidad confirmada. Identidad confirmada. ¿Por qué hay un ascensor en un cobertizo de jardín? Muy bien. Ya no estamos en... ¡Oigan! ¡Suélteme! ¿Quiénes son ustedes? ¡Jet sabe que están aquí! ¿Qué tal la coordinación? Uno, dos, tres. ¿Alguien quiere explicarme lo que pasa? ¿No te gustaría saberlo? Este sujeto está comenzando a impacientarme. ¿Qué demon... Eres persistente. Tú haces surgir lo mejor de mí. Tu rostro. Y los últimos registros de la región no muestran rastros del meteorito. O de Tron. Quería derrotarlo. Pero no así. Troy escogió su camino. No es tu culpa que lo llevara a la muerte. Al menos el meteorito no cayó en las manos equivocadas. Ayúdame, por favor. Y los últimos registros de la región no muestran rastros del meteorito. O de Troy. Quería derrotarlo. Pero no así. Troy escogió su camino, hijo. No es tu culpa que lo llevara a la muerte. Al menos el meteorito no cayó en las manos equivocadas. Troy escogió su camino, hijo. No es tu culpa que lo llevara a la muerte. Al menos el meteorito no cayó en las manos equivocadas. Josh. Papá. Hijo, todo estará bien. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? En Entek. ¿En Entek? Entek vende tablas de Zorb. Ah, vamos, ¿terroristas? ¿Luchan contra terroristas? Desde antes que naciera. ¿Y ese sujeto? Dios. Falla de seguridad. Ahora descansa, hijo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué era ese líquido? Esa cosa verde. Es un fluido de suspensión para algo que llamamos Nanotec Max. Máquinas microscópicas que se reproducen a gran velocidad. Esos implantes invadieron todos tus sistemas. Huesos, músculos, órganos, incluso tu piel y cabello. Máquinas dentro de mí. ¡Quítamelas! No podemos. ¿Qué es lo que me harán? No lo sabemos. Esto no puede ser real. Me temo que solo es cuestión de tiempo. Es un milagro que haya resistido tanto. Su sistema inmunológico rechaza los implantes. Hay otra posibilidad. Si los implantes se han integrado totalmente a su sistema orgánico, él se sentirá débil porque estos están literalmente muriendo de hambre. Los implantes necesitan energía transfásica para sobrevivir y su hijo también. Eso creo. ¿Quién es el chico? El doctor Roberto Martínez. Experto en Nanotec. Entonces. No es tan simple. La energía transfásica podría salvar al chico o acelerar el crecimiento de los implantes matándolo mucho más rápido. Hazlo. Josh. Me está ofreciendo una posibilidad. Además, tiene aspecto de ser todo un genio. Estoy listo para todo. Sé fuerte, hermano. Troy escogió su camino, hijo. No es tu culpa que lo llevara a la muerte. Al menos el meteorito no cayó en las manos equivocadas. Pronto terminará. Troy escogió su camino, hijo. No es tu culpa que lo llevara a la muerte. Al menos el meteorito no cayó en las manos equivocadas. ¿Qué tal la escuela, hijo? Aprendí muchos trucos nuevos. Aunque aún quedan algunos detalles. Mira, papá. He estado pensando. Es hora de que me integre a N-TEC. Oficialmente. Por supuesto que no. ¿Papá? No. Es muy peligroso y eres muy joven. Soy mayor que Berto. Él es un científico. Y además, Josh McRocks no puede recorrer el mundo persiguiendo terroristas y también llevar una vida normal. Ir a clases, llevar a Laura Chen al cine. Josh McRocks está descartado. Me llamo Max Steel.